que yo no te culpo me padecen El negro es un insulto, ¿por qué debo ir a Perú? Yo si soy el gorú, yo amo mi culto Te voy a demostrar que soy el campeón absoluto Me quiero ir a BDM, batalla de maestro Se ganada por un alumno Te voy un poco mal, pero igual te vengo a matar en esta instrumental Demostrando que todo lo que hago es el valor de Frank y la gran ACMK No me importa lo que digas, te va mal Porque hay algo que yo tengo que explicar Tengo que viajar a Perú Alguien debe fluir el trap Debe fluir el trap del rapero Debe afluyó sin ser un trapero Debo aceptar Doy el mensaje, te juro colega vos sos mi cartero Yo me quiero ir a representar y estar en el extranjero Para mostrarle a todos que no solo los mafiosos viajan en pájaros de acero Nene, deco, dijo todo lo que quiero Porque tengo el level, porque tengo el level Todas las cosas que en la plaza yo rapeo Y a este tipo no le sucede Porque saben lo que viene, nene Porque saben lo que viene, nene Frank en el cartero, primera plana Tira el periódico, campeón de BDM En serio colega, rapeamos mejor Yo quiero irme para allá a Perú Estar en la Inter, concierto, hip hop Quiero demostrarles a todos ellos que en Paraguay está el mejor Para demostrarles que tenemos un grupo y este comité Si tiene flow Tarde ha ganado otro compadre En medio de hijos del parque Para que entiendan lo que es el arte El deporte es por otra parte Departo en partes, solamente en un sample Voy a viajar a Perú Para que conozcan el concepto de lo que es un cipher Un cipher con nega, mejor no gasté tanta saliva Sentí lo que vos decís, para que la plaza se encuentre viva Yo me voy a ir a Perú, porque tiro buenas rimas En cambio vos tu club, solo van a la avenida Solo van a la avenida, ese siempre es su mensaje Igual que la bienvenida Yo gano porque lo traje Y le canté con el traje A poste visto de encaje Obviamente voy a gastar la saliva que quiera ¡Eso equivale a mi pasaje! A tu pasaje, cuántas entradas más tienes que soltar Serios colegas que te entitaras a este tipo para rapear Otra cosa a mi colegio, no te voy a enseñar No hace falta salir del país Conozco el mundo haciendo freestyle Yo también torpe en una compé Ganando con ropes, salgando lingotes No me importa lo que diga, gano por acote Demostrando que el arte no es un deporte La base suena baja, porque está detomando mucho más mi nombre ¡Bien! ¡Bien!